modo de aclaración para que no haya lugar a dudas, esta entrevista no está editada, son las 7 de la mañana, 56 minutos, estamos hablando en vivo y en directo, pues para, hago la precisión para no tener inconvenientes posteriores, cuando el psicólogo, cuando el psicólogo, cuando usted tenía 15 o 16 años, el psicólogo le dijo a usted, Juan Fernando, usted tiene Asperger, ¿el presidente Petro estaba en esa sesión? No, para nada, esto fue conmigo, porque es que ni siquiera, y entonces, y entonces, y entonces usted, usted, ¿de dónde sacó que el presidente también tenía Asperger? Porque vuelvo y repito, el psicólogo dijo, el psicólogo dijo, el psicólogo del colegio, una tarde cualquiera, en exámenes, sin estudios neurológicos, no, 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 simplemente dijo, ah, su hermano también tiene un comportamiento similar, debe tener lo mismo, en ese sentido fue que se dijo. Ahora, Gustavo siempre fue más estudioso que yo, siempre desde pequeño estuvo más metido, por Dios, una persona que, que, que es.